Hola, en este video les presentaremos las mejores frases del relator argentino Walter Nelson. ¿Qué tecla Faria sorprendió a todos? ¡Parecía un fantasma! ¡Parecía un fantasma! Para salir a la salida, mirá el ángel, el ángel, el ángel, el colombiano y el gol. ¡El colombiano! ¿De qué me disfrazo ahora? ¿De qué me disfrazo ahora? Y vos, Toro, mirá que táquite de rojo. Al área va Manuzov y ya está Romeo, pasadito para arriba. ¡Oh! ¿Cómo hago para explicar esto que se perdió Ribadero? ¿Cómo hago para explicar esto que se perdió Ribadero? ¿Tiene explicación? Toco para Sabio la maga el surdazo. ¡Pégale si te gusta! Acá está Aymal. A vos sí te va a gustar y le vas a pegar. ¡Aymal! ¡Aymal! ¡No desaparece Pelino! ¡Está Vortena! ¡Pero qué palo se ha comido Pablito acá en el Monumental! ¡Pero qué palo se ha comido Pablito acá en el Monumental! Hay que estar atento con Murdizo que siempre va por el segundo palo! ¡Se ha comido este travesaño Riquelme acá en Cabalito! Abreu que la viene bajando, falla con Saba. ¡No tiene Esteve! ¡No tiene Esteve! ¡La cruzada! ¡Esteve! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡No! ¡Fabri! ¡Esteve! ¡San Lorenzo 3! ¡Estudiante 0! ¡Visto el pollo! ¡Pelado la gallina! ¡Visto el pollo! ¡Pelado la gallina! ¡Vaba, Popoly! ¡Vagonaloo! ¡Va Ángel... ¡Gol de River! Casi no la tocó. Los goleadores son así, no la tocan, pero cuando la tocan, en la mandan a guardar. Los goleadores son así, no la tocan, pero cuando la tocan, en la mandan a guardar. Apareció el conejito Sariola. Mueren el pelotazo para Cristian Jiménez. Va Jiménez, lo busca Riquelme. Entrale Juan Román, entrale, pegale Juan Román. ¡Gol! 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 ¡Golazo de boca! ¡Gol parió! ¡Gol parió! ¡Cómo le pegó a Juan Román, Riquelme! En este caso es para Diego. Acabó de salir la barra, aquí va Diego para meter el solazo. Diego para arriba, Diego, 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 el solazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de boca! ¡Qué duro gol! ¡Golazo! ¡Qué duro gol! ¡Golazo! La enganchó bien, la va a tocar para Falcón. Solo se muestra Nani, pasó el negro. Viene para Kusay, le está en segundo. Kusay, gol. ¡Gol! 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 ¡Qué digo gol! ¡Recontra golazo! ¡Qué digo gol! ¡Recontra golazo! La armaron entre Darío Kusay. El árbol es que la tiene, solo Ángel, solo Ángel. Lo buscan a Ángel, está britán, Ángel, para hacer Ángel, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol River! Gentileza por gentileza, se le lo dio ahora piste a Castillo. No perdonó el colombiano. Señoras y señores, partido liquidado, partido liquidado. El toque vino hacia la izquierda, acaba solito Velázquez, se mete al área, el toque al medio. ¡Gol! ¡Gol de Valeri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Todo el fútbol en la cabeza y los pies de Valeri, para definir con un toque sutil, de derecha sobre la izquierda de Uspari. 42 minutos, Lanús, le gana a Boca, 2 a 0, por obra y gracia del bibliotecario, Diego Valeri. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Estilo, Walter. Partido liquidado, ganará a Luz, los a 0, a Boca. Si le hacen bien el segundo de River, si no es gol me dejo de llamar Walter, eh. Ángel va para Sabiola, a ver conejito, no me falles. ¡Sabiola, Ángel! ¿Qué puede decir Nelson, eh? Yo le digo a Roberto a partir de ahora. Como Walter Nelson quería ese bich llamándose así, cambió la frase por una que lo hizo más popular aún. A toda velocidad Romero, ta-tan, ta-tan, acaba Romero, ta-tan, ta-tan, acaba Romero, lo tiene Rolón, ta-tan, ta-tan, la socónico cambiazo, me quedó para que le pegue Cáceres, gol. También se vio el gusto de relatar otro de sus deportes favoritos, el box, y de ahí salió una frase que quedó en la historia. La palabra para la vida que se va a prender, no se tiene que prender, salí de ahí maravilla, salí de ahí maravilla. Para despedirnos, recordar que también Walter Nelson nos acompañó con su emoción en el Mundial 2014. ¡Legaron por penales a Holanda! ¡4-2! ¡Argentina en la final! ¡Sí, sí, sí, Macaya en la final! ¡Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar! ¡Y no sé por dónde arrancar! ¡Sí, sí! ¡Estás contento, Walter Nelson! ¡Estás contento, Walter Nelson! ¡Estás contento!